Y buenos días, hoy les quiero enseñar, ay se ve, la panciri, bye bye. Leandro nació el 2 de julio y pesó 3.300 gramos. Fernando en una publicación mencionó el emocionado y alegre que se sentía con su bebé. Él dijo. Les presento a Leandro Lozada. Nació el 2 de julio y no puede explicar todo lo que he sentido desde que lo vi y escuché. Es algo irreal, amor incondicional. Triana, Leandro, los amo. Triana nos compartió una linda fotografía con su pequeño Leandro, quien estuvo celebrando su primer mes. Ella nos compartió un lindo mensaje de cómo se sentía al ser mamá primeriza. Ella dijo. Un mes, te amo hijo. Sin duda, mi vida cambió una vez que te tuvimos en nuestros brazos. Pues hoy fuimos a ver a Leandro. Ya está súper grande. A punto de querer salir. De hecho, la doctora nos dijo que ya está súper completito y que si de repente se le antoja salir, pues va a salir. Entonces, de hecho, es para el 2 de julio, pero todo puede pasar de aquí hasta a esa fecha. Hola. Oigan, muchos nos han preguntado qué onda, qué el embarazo, cómo va con la historia de ayer. Va súper bien. Leandro está súper bien. Muy. Muy. Ahí anda. Y otros me dijeron, es que ya duró mucho tu embarazo. Pues lo normal, ¿no? Lo normal. Pero está increíble y ya es este, supuestamente para la próxima semana, nos estamos acomodando. Ya pesa más de 3 kilos. Ya pesa 3 kilos. Más de 3 kilos. Mide casi 50 centímetros. Ya no cabemos. Ya ha estado en la estatura de su mamá. Ya. Hoy me preguntaron cómo se sentía a lo que contesté muy bien, muy feliz, asustada, emocionada, confundida, sorprendida, miedosa, ignorante, afortunada, principiante, bendecida, adolorida, con energía y con sueño. Todo en uno. Ser mamá por primera vez es un camino de sorpresas y autoconocimiento. Soy la mamá más feliz. Oigan, vean esto. Es un calcetíncito. La verdad está bien bonito. Y justo ahorita estoy quitándole como todos los plastiquitos, todas las cositas para meter a lavar la ropa. Este, también me falta ropita que llegue. Pero, vean esto. Este es un gorrito. ¡Qué bonito! Por aquí compro uno de estos, así. Como más naranjita. Ya tenemos varias cositas. Y una amiga, vean esto. Una amiga me regaló este jumpercito. ¡Ja, ja, ja! Está padrísimo. Y trae su camisita también. Un niño muy elegante. Hay cosas bien padres. Ya les seguiré enseñando. Y aquí atrás, este cuarto de Leandro, pero todavía no se los voy a enseñar. Porque faltan algunas cosas. Triana comparte tips para todas las mamás. Su proceso de embarazo y asimismo momentos en familia. Con una hermosa sesión de fotos y por medio de una revista, ambos decidieron revelar que estaban esperando a su primer bebé. El pequeño Rox Johnson nació el 29 de octubre del 2019. En una publicación, Marnie nos compartió una tierna fotografía de Rox. Ella dijo, Mi precioso niño, poniéndose cada día más lindo y guapo, como Casey y yo te creamos Rox. Eres tan perfecto, te quiero. Casey también nos comparte muchas fotos y videos de su día a día en familia. Siempre expresando todo su amor. Marnie ha mencionado que Casey es una persona increíble por dentro y por fuera. También lo agradecida que se encuentra con su pareja por todo lo que él ha hecho por ella y por el bebé Rox. Siempre dándoles mucho amor. Marnie le dedicó unas lindas palabras a su pequeño. Ella dijo, Me pierdo en esos grandes hermosos ojos marrones. Mi bebé deslumbrante, te adoro y a tu salvaje cabello rizado. Jennifer Ling tiene dos hijos. Su hija Melanie, quien nació el 13 de julio del 2014. Y su hijo Grayson, quien nació el 5 de mayo del 2016. flashes carbon captura. Su hija scraping en el 17 de julio del 14 de julio. ¡Ag jetzt ha estado cretos! Se noswró a la medida. Y un sueño chiesa, A안�ihou! Fue la 39. Y bueno, Kristen tiene un pequeño bebé quien se llama Leo Zenoni. Él nació el 12 de diciembre del 2018 a las 12 y 5 pm. Él nació el 10 de diciembre del 2019 a las 13 y 2 hará un plan duración. Quiero recordar esta el 30 de diciembre del 2019. De escuchar este libro!! La pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Chester Raymond, en enero del 2018. Y en diciembre del 2019 nació su hija Primrose. No, 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 no. Chester Poe, Chester Poe. Gary compartió la noticia de que su pequeña ya había nacido. Por medio de sus redes sociales, él dijo. Bueno, no esperaba esto, que noche, 1 am conduciendo al hospital y luego a las 4 am nuestra increíble bebé nació con un peso de 7 libras, que navidad tan increíble va a ser, Emma fue increíble y mis 2 chicas ahora están descansando, no puedo esperar a que Jester la conozca, muchas gracias a todos por los mensajes, significan mucho. Emma nos compartió lo emocionada que se sentía, de ver a sus pequeños crecer juntos, ella dijo, Tu hermano mayor absolutamente te ama, la forma en que corrió esta tarde, saltando de emoción gritando bebé, simplemente derritió mi corazón. No mentiré, ha sido un ajuste, pero lo ha hecho increíble. Lo único que le ha resultado difícil y molesto, es que mami no ha podido levantarlo. No puedo esperar a ver crecer el vínculo entre mis 2 bebés. No tardaron en llegar los buenos comentarios, apoyando a la pareja y felicitándolos por la hermosa familia. La familia también ha sido parte de Jordi's OG, la miniserie de MTV donde podemos verlos en sus nuevas etapas. En el 2018, Dina nos dio una gran noticia, que ella y su esposo se encontraban esperando a su primer hijo. Su pequeño niño nació el 5 de enero del 2019 y se llama Christopher John Buckner. Dina le dedicó unas lindas palabras a su esposo, en donde ella le expresó lo mucho que lo ama y lo afortunada que se siente con él. Ella mencionó que lo ha visto con su pequeño niño, formando un vínculo irreemplazable. El 21 de junio del 2020, Dina también lanzó su propia marca llamada Christopher John Clodin, en donde podemos encontrar ropa para bebés y niños, que hagan juego con la de su mamá y papá. Ella mencionó lo emocionada que se sentía, ya que esta marca está inspirada en su familia. Ella dijo, esta línea llegó tan cerca de mi corazón, porque está inspirada en mi dulce niño, y quería mantenerla súper orientada a la familia, al nombrar la línea no solo en honor a mi hijo, sino que también lleva el nombre de mi padre y mi esposo. Snooki le dio la bienvenida a su primer hijo. Llamado Lorenzo Dominic, quien nació el 26 de agosto del 2012. El 26 de septiembre del 2014, nació la pequeña Giovanna Marie. Los seguidores de Snooki le han comentado de que ellas tienen un enorme parecido. La pequeña tiene una cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 300.000 seguidores. El 30 de mayo del 2019, Snooki le dio la bienvenida a su tercer hijo, llamado Angelo James. Snooki nos comparte por medio de sus redes sociales, lindas y divertidas fotografías en familia. Ella mencionó lo mucho que ama a su pareja, y se siente tan feliz al pasar momentos en familia. Ella dijo La vida de la maternidad es desordenada, agotadora, aterradora y emocional. Pero también es hermoso, gratificante, una bendición y un milagro. Gracias por darme el regalo de ser su mamá. El 30 de septiembre del 2019, Snooki nos comparte por medio de sus redes sociales. El pequeño Romeo A.J. Chalmers nació el 10 de abril del 2020. Él mencionó que A.J. es por Aaron Jr. Aaron mencionó que nunca había estado tan enamorado en toda su vida, y que se siente un padre orgulloso. La hija de Ronnie es Ariana Skye Magro. Ella nació el 2 de abril del 2018. Yves Shannon dio la bienvenida a su pequeña niña, el 23 de marzo del 2020. La hermosa bebé se llama Matilda. Ella muy emocionada dio la noticia a todos sus seguidores que su hija ya había nacido. Ella dijo Mami y papi te amamos más de lo que nunca podrías imaginar. No puedo creer que hayamos creado este paquete perfecto de alegría. Yves nos comparte lindas fotografías en familia, pasándola increíble y también tiernos momentos junto con su bebé Matilda. Tania muy emocionada mencionó que esta es una nueva etapa en la cual sin duda estará llena de amor, y le promete a su pequeño darle una vida llena de amor y felicidad. Bebuchas y bebuchos. Oigan, me han preguntado un buen por esta cosa, el famoso Mese Mese. Que dónde lo compré, que qué marca es, y yo no les he dicho, pero no crean que es por envidiosa. O sea, no les he querido contestar porque la neta se me descompuso al mes. O sea, no me duró ni el mes, es más. Y ahorita ya nada más ahí lo uso para ponerlo y yo le tengo que empujar porque ya no sirve ni con conexión, ni con pilas, ni nada. O sea, les digo, sí lo sigo usando, pero pues ya nada más ahí yo le doy puche. ¿Qué pasó? Yo le doy puche. Entonces, pues no está chido, ¿verdad? En una publicación de su pequeño, Tania dijo No importa lo cansada que esté Lo mucho que me duelan mis heridas El miedo que sienta al no saber por qué lloras O la incertidumbre de no saber si estoy haciendo las cosas bien Siempre voy a estar para ti Oigan, es que ya me están regañando porque me están diciendo que la marca es súper conocida Y que es muy buena marca La neta, pues yo no sé, yo no la conocía Mamá primeriza, acuérdense Este... Y pues a mí me salió muy mal Y pues fui una tonta también porque tiré la garantía Sí traía garantía Entonces, pues les recomiendo que si quieren comprarlo Está muy cool, tiene muchas modalidades Nada más no se deshagan de la garantía Como yo Y pues ya, es todo Oigan, y también me están preguntando por mis pantuflillas nuevas Pues fue un regalo de un brother Pero sí tiene a la venta Así que les dejé su usuario en mis historias pasadas Para que vayan y lo sigan O le digan que quieren unas Tania ha estado compartiendo tips para todas las mamás que la siguen Y también tiernos momentos con su familia Incluso tiene su propia serie por medio de Instagram Y actualmente cuenta con 8 episodios Donde comparte consejos para las mamás Me iba a meter a bañar Y se despertó la bendición Así que Si todo el día me ven igual de greñuda Ya saben de quién es la culpa Dejen en los comentarios Que les pareció el video sobre los Shores Que se han convertido en papás Y cuéntenos cuál es su familia favorita Recuerden estar pendientes a este canal Así que activen la campanita de notificaciones Porque estaremos subiendo videos muy seguido Para siempre mantenerlos informados Así que sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!